Un minuto con Aida Luz Villa, la cantora de Dios. Estás atormentada, suelta el pasado, ve esa maleta que pesa, que pesa demasiado y te causa mucho, mucho daño. Te regalo esta palabra, Isaías 43, 18. No nos acordemos de las cosas pasadas ni traigas a memoria de las cosas antiguas. Esto te lo dice Jesús. Gracias por ver el video.